Caminito de la Sierra Caminito de la Sierra Caminito de la Sierra Voy buscando al criminal Que mató mis ilusiones Con su modo de mirar allá allá Cacal en el que formamos Un mino de amor los dos allá allá Por eso al ver que no ha vuelto Le salió a buscar mi amor allá allá Caminito de la Sierra Voy buscando a mi calanayayá Y si acaso no lo encuentro No volveré a mi calanayayá Caminito de la Sierra Voy buscando a mi calanayayá Y si acaso no lo encuentro No volveré a mí Cacal ayayayá Ay, ay, ay Am 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 Am